¿Qué tal gente? Bienvenidos, les saluda el ingeniero Franco Pretel y ahora vamos a aprender a cómo predimensionar una cisterna. Una cisterna nos sirve para el almacenamiento del agua potable donde posteriormente comenzará a ser distribuida a nuestra edificación. Vamos a hablar ahora de sus partes de la cisterna y algunas alturas mínimas que debemos contemplar al momento del diseño. Visualizamos ahora nuestra cisterna tanto en perfil como en planta donde en la parte de perfil lo primero que podemos ver es la tapa de la cisterna. Luego vamos a tener un espacio libre con una altura mínima de 30 centímetros debido a que estará nuestra boya. Nuestra boya nos sirve para la activación o cierre del agua. Eso quiere decir, por ejemplo, la boya en este caso está en esta altura, pero imaginemos ahora que está en una altura menor. Eso quiere decir que nuestro nivel del agua recién se está llenando hasta que va a llegar a un tope máximo donde la boya ya no va a dejar ingresar el agua. Luego vamos a tener una altura mínima de un metro ochenta donde estará la altura del agua. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta porque esta altura del nivel del agua vamos a colocarlo al momento del diseño. Posteriormente visualizamos las uñas en los laterales que nos servirá para la estabilización de la estructura, o sea de la cisterna. También podemos ver en planta cómo se ve la cisterna. Dice que la en planta prácticamente es como nosotros vemos la cisterna de arriba hacia abajo como los planos. Dice que debe cumplir una proporción de 1 a 2 o de A a 2A. Por ejemplo, tenemos acá la planta de la cisterna en donde tenemos el ancho y el largo. Al ancho le vamos a llamar A. Entonces, por proporción debe cumplir que si nuestro ancho es A, nuestro largo será 2A. Por ejemplo, imaginemos que en nuestro cálculo hipotético nos salga nuestro resultado, nuestro ancho nos salga 5. Entonces nuestro largo va a ser 10. Entonces podemos decir que nuestra cisterna va a ser de una forma rectangular. Ahora vamos a ver lo desde la computadora y algunos criterios también que hemos tenido al momento del diseño. Bueno, ahora vamos a ver el cálculo de la cisterna. Vamos a ver el predimensionamiento donde lo primero que tenemos que tener en cuenta es las dotaciones. Las dotaciones son el consumo diario que va a tener nuestro establecimiento. En este caso nosotros tenemos un establecimiento que será de uso comercial, que será un lubricentro, donde tenemos en el pleno de distribución, por ejemplo, la oficina, tenemos los baños, el centro de lavado y tenemos uno, dos y tres elevadores y un enllante y desenllante. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es dividir por ambientes. Por ejemplo, vamos a dividirlo los tres ambientes, oficina, el lavado y lo otro que va a ser el área comercial, en este caso el área seca. Entonces, nosotros primero tenemos que ver las dotaciones, donde las dotaciones nosotros las vemos en lo que va a ser el reglamento nacional de edificaciones, la 010, donde en la página número 11 podemos ver las dotaciones. Yo ya he hecho un resumen para abreviar los pasos, donde, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, que es las oficinas, el primer ambiente, nos dice que se calculará a razón de 6 litros por día por metro cuadrado. En este caso, vamos a multiplicar el metro cuadrado por 6, ¿no? Luego, la dotación de agua de locales comerciales dedicados al comercio de mecánicas secas. Será de 6 litros por metro cuadrado. En este caso, como les dije, este va a ser nuestra área seca. Nuestra área seca. Vamos a sacar el metro cuadrado y multiplicarlos por 6. Van a sacar la cantidad de litros. Y luego vamos a tener la zona de lavados. Nos dice la dotación de agua para estacionamientos de servicio, que los lavados automáticos y los lavados no automáticos. En este caso, nosotros, será lavados no automáticos, donde será 8.000 litros por unidad. En este caso, nuestro proyecto será de 2 lavados. Entonces, teniendo esos datos, vamos a hacer un cuadro resumen, donde hemos dicho que tenemos 3 ambientes, oficina, el área seca y el lavado. Sus dotaciones serán 6, oficina, área seca 6 y lavado 8.000 litros por unidad. Sus metros cuadrados, ya le hemos sacado, de 6.35, en área seca 641 y de lavado 2 unidades. En oficina, tenemos litros totales 218.10 en área seca, será la multiplicación de 6 por 641.56, donde tenemos resultados de 3.849.36. Y para el lavado, que ya tenemos nuestra dotación de 8.000 litros por unidad, en este caso tenemos 2 unidades, entonces serían 16.000. Haciendo la sumatoria de todos nuestros ambientes, tenemos un total de 20.067.46. Pero nosotros, como somos ingenieros o queremos hacer una proyección a largo plazo, entonces nosotros, estos litros, vamos a hacer una proyección a 2 días. Debido a que, por ejemplo, imaginemos que este es nuestro local y van a hacer mantenimiento en toda, va a ser, por ejemplo, Sanalí, va a hacer mantenimiento en toda nuestra agua. Entonces no nos podemos quedar sin agua en el local, es por eso que hacemos una reserva, de los cuales nosotros vamos a hacer para 2 días. Entonces ya no serían 20.000 litros, ahora van a hacer 40.000 litros, aproximadamente 40.000 litros de agua. Como vamos a tener nuestro volumen de cisterna, nos dice que vamos a contemplar que van a ser, para el volumen de cisterna, 3 cuartos de la dotación diaria. También tenemos el volumen del tal que le he grabado, que va a ser 1 cuarto de la dotación diaria, pero en este caso nosotros solamente vamos a ver la cisterna. Entonces vamos a reemplazar 3 cuartos de la dotación diaria, que sería 40.000 litros. Nos va a dar una cantidad de 30.101.19 litros. Pero vamos a hacer una conversión a metros cúbicos, donde vamos a tener 30.10 cubos o metros cúbicos. Al inicio del video les comenté que íbamos a tener ciertos parámetros al momento del diseño, donde uno de ellos era la altura de la cisterna, que iba a ser de 1.80 el nivel del agua. El otro parámetro también dijimos que iba a cumplir la proporción de A y 2A o 1 y 2, donde ahora vamos a reemplazarlas. Nosotros ya tenemos, bueno, primero sabemos que el volumen es igual al largo por ancho por la altura. En este caso nuestro volumen ya lo hemos hallado, tenemos de 30.10 cubos. Nuestro largo es 2A y nuestro ancho va a ser A y nuestra altura ya es conocida de 1.80. Luego vamos a despejar, por ejemplo, 30.10 es igual a 2 por A al cuadrado por 1.80, donde luego 1.80 pasará a dividir a 30.10, donde nos dará 16.72 es igual a 2 por A al cuadrado. Luego el 2 va a dividir a 16.72, donde nos tendremos un valor de 8.36 es igual a 2 al cuadrado, donde va a dividir a la raíz cuadrada de 8.36, donde tenemos un valor del A sería 2.89. Nosotros vamos a aproximarlo a una cifra por proceso constructivo, que no se nos haga más fácil. Es por ende que vamos a acercarlo a la centésima, donde vamos a tener un valor de 3. Entonces, teniendo nuestro ancho de 3, ahora vamos a cumplir la proporción. Si nuestro ancho va a ser 3, entonces nuestro largo va a ser 2 por 3, que serían 6. Entonces ya tenemos nuestro predimensionamiento, que nuestro largo va a ser 6, luego nuestro ancho de 3 y luego nuestra altura 1.80, un dato ya conocido. Eso es para el predimensionamiento. Espero hayan aprendido a cómo predimensionar una cisterna y nunca se olviden de los 3 pilares. Una buena mano de obra, unos excelentes materiales y un personal o profesional calificado. Bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.